Oye que sabor dice Así comenzamos bienvenidos Como lo hizo ya Organización Los Latin Brovers El niño que nació grande Estamos comenzando de esa manera Con la gente que ya pues comienza a acompañarnos Estamos en honor a la Virgencita de Guadalupe Donde tenemos todo listo ya Todo preparado para iniciar la música grabada Hoy en esta gran gran ocasión Toda la banda de los Latin Brovers Donde estamos ya pues iniciando A grabar hoy al compás de discos Benji que ya está directamente Desde el barrio de Tepito para todos ustedes Hoy en esta gran gran ocasión Estamos iniciando, bienvenidos a la música grabada ya Todo listo, preparado Por eso lo damos al Tremendos Ivo César La gente de Publicidades El Padrino nos acompaña Mi carnalito El Bambi Toda la banda de los Latin Brovers Vale, damos ya un cordial saludo Donde estamos comenzando De esta manera Estamos iniciando Vamos a empezar a ponerte un poquito Para ver que les gusta de estos lados Para hablar Al famoso Juscano de la Salsa Ya se presente con nosotros Hoy estamos con organizaciones Latin Brovers Para saludar al Mickey Para el Warner Hoy está presente el amigo Iván El Fabiruchis El Junior Para Pixi Alejandro Para Lenny Para Combinas Bambi Para Omar Para Moncamiado Para la amiga Liz Para Vane Para Cari Brenda El Filoy Para Lucy Todos los patrocinadores Y toda la gente que hizo este baile Jollería Lucero Para Taquería Tortillería El Molino Para Las Papas Magos Abarrotes Baltazar Toda la familia Guzmán Chávez Familia Sixto Reyes Para El Bachas Paco Nayeli Adolfo Y toda la familia Santander Toda la banda organizadora de este baile Con toda la comitiva que ya nos acompaña Vamos a empezar a hacer Y que te parece si nos llegamos a la primer cumbia De este programa Para empezar a trabajar la música de la colonia Guerrero México Con toda la bandota que ya está bailando y gozando En esta gran, gran ocasión Vamos a iniciar a bailar el tema Se llama Cumbia Lorana Oye que sabor eh Así iniciamos a bailar Vamos a chale ¡Epa! ¡Todo listo ya! ¡Ándale sabroso dice! Ahí está para NFC ¡Muyeta que está absorbando por favor negro! 1757 NFC Baila y baila mi cumbia Oye que sabor eh Mi cumbia Lorana Que el pito me zumba Y me quito la rama Oye como inicia la cumbia Oye que sabor eh Aquí comenzamos horas noches ¡Baila mi cumbia ¡Baila mi cumbia, mi cumbia, mi cumbia Lorana! ¡Ay, baila mi cumbia, mi cumbia, mi cumbia Lorana! ¡Que el pito me zumba! ¡Ay, me quito la ruana! ¿Cómo se llama? ¡Que el pito me zumba! Aquí iniciamos y venidos ¡Ay, me quito la ruana! ¡Oye que sabor dice! Hoy nos acompaña el cholo Hasta el bordo De la boda del bódulo 2 Uno, uno ¡Oye lo que dice! ¡Cumbia de la rima! Aquí iniciamos a bailar buenas noches ¡Rumba caliente, caribias! Mi cumbia Lorana La goza Jacobo ¡Ay, mi cumbia Lorana! La goza Jacobo ¡Oye que lo que dice! ¡Que se tiren la loma! ¡Ya está bailando la Ismaela! ¡Ándale! ¡Que se tiren la loma! ¡Sóbala! ¡Está topándose un trago! ¡Qué sabor papá, dale! ¡Mi copado del ruso! Toda la magota se da al lado ¡Oye que sabor! ¡Y toda su comitiva! ¡Baila mi cumbia! ¿Todo el barrio de qué? ¡Mi cumbia Lorana! ¡Todo el barrio de Alicia! ¡Baila mi cumbia! ¡Mi cumbia Lorana! ¡Oye que sabor dice! ¡Me quito me zumba y me quito la ruana! ¡Allá nos vemos catorce de diciembre! ¡Me zumba y me quito la ruana! ¡Oye que sabor! ¡La que la voz se nos guardamos! ¡Epa! ¡Así comenzamos bienvenidos! ¡Tobolizola! ¡Castígueme de San Junín Martínez! ¡Ahí está para todo el barrio de Alicia Tellez! ¡La pata de Ciudad Lago! ¡Allá nos vemos catorce de diciembre! ¡Mi compadre Braulio y la chica Fresa! ¡Ándale Fanny! ¡Estamos iniciando ya! ¡Castígueme de San Junín Martínez! Hoy ya estamos comenzando a hacer música en esta gran ocasión Tenemos una invitación para el próximo viernes 15 de febrero El 24 aniversario de mi gran amigo Lucio Zárate La Rumba Caliente La presencia de Sonido Siboney Sensación Caney Sonido Berraco La presencia de mi amigo Giovanni Linares Sonido La Clave La presencia Caribe ¡Ahí nos vemos en el Exbalneario Olímpico! Pues en un baile que se lleva cada año Pues muy cerquita del Día del Amor y la Amistad Vamos a estar por primera vez en ese aniversario de Rumba Caliente Siboney Sensación Caney Berraco La Clave Caribe Y por supuesto el Vesejado Rumba Caliente En ese gran plurón Hoy le damos un guardián saludos a Reclusión Oriente Para toda la bandota de los Latin Brothers Para Saúl, para Sammy, para el Moy El famoso Enano Andrés La Banda del Taller 57 VIP Toda la comitiva que le damos un guardián saludo Estamos iniciando a hacer música de abajo hacia arriba Estamos calentando los motores ya Para que usted empiece a bailar, a gozar Para hacer a mi compadre Juanito La Banda de la Martín Carrera La Banda de los Padrotes Hoy en ese gran plurón Estamos comenzando la música grabada En ese gran lugar Vamos a hacer la primer guaracha Y se la vamos a dedicar A la gente que le gusta la música cubana Vamos a recordar el tema se llama No pare los pies Vamos a iniciar a trabajar Colonia Guerrero México Así sabecito, dice Oye 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 Oye, que sabor, dice El famoso Toby Hasta Reclusión de Estumba Organización de los Latin Brothers ¡Dá, dale, Vicky! Para invitarte a una fiesta De esas que te gustan Oye, qué sabor, eh Había una buena rumba, caramba Pa' mover los pies Estamos iniciando ya Papi Chulo Lizón Polonia Guerrero Oye, qué Escúchalo La rumba que te perdiste ayer Estaba muy buena Todo el mundo se movía Que había un coro que no es así Así comenzamos, bienvenidos No pare los pies Ay, mamá No pare los pies No pare, no pare, no pare los pies Toda la gente de sonido en la migra Aquí en Ciudad Lago Ay, mamá No pare los pies Ay, pero mira cómo baila José No para, no para los pies Ahí está para tercer aniversario de Super Bambi Sonido misterioso El Cibo César 16 de febrero Todo el mundo invitado Ay, mamá No pare los pies Oye, qué sabor, eh Cubana, cubana, cubana Ahí está para tetas negro, güera Para Soria El famoso peluso Donovan Valnacol, el chícharo, muñeco Toda la banda del pueblito Oye, qué sabor ¿Cómo se llama? Toda la banda R.A. Valfamosco Mosgo El chino Hoy nos acompaña Tocayo Ay, mamá Para Tony Siempre Caribe en su rumba caliente Gracias No pare, no pare, no pare los pies Esta rumba está muy buena Y como va del escorpión La banda de Aragón Y la pequeña Lulú No pare los pies Pero mira cómo baila José No para La gente del Club del Montón Ay, mamá No pare los pies Cubana, cubana, cubana Hoy estamos haciendo música ya Todo listo, preparado Organización Latin Brothers El niño que nació grande Mi amigo el chatito La banda de Culiacán En las chelas, eh El bocho rumbero Ay, mamá Todo listo ya Ay, mamá No pare los pies No pare, no pare, no pare Mi canalito el Danny Vix Toda la banda ciudad al lado Ay, mamá La banda de sonido La Vigra No pare los pies Ay, pero mira cómo baila José No para No para los pies Ay, mamá No pare los pies Esta rumba está muy buena Sube, no pare La banda de Catepec dice Ay, mamá No pare los pies Guitarra cubana, mamá Todo listo ya Hoy nos acompaña Dice para El famoso Pollo José Para Quique El amigo Héctor La banda de sonido Andrax Dimensión rumba Y rumba caliente Dice Oye, qué sabor, eh Ay, mamá Oye lo que dice No pare los pies Estamos iniciando No pare, no pare los pies Todo listo ya Esta rumba está muy buena Tu ves Ay, mamá No pare los pies Ay, pero mira cómo baila José No para No para los pies Ay, mamá Ya te vi, Leslie No pare los pies La banda de Taxi Rosa Tu ve, no pare No pare los pies Ay, mamá No pare los pies Ay, mamá No pare los pies Ay, pero mira cómo baila José No pare los pies Ay, mi negra linda Tú no pare los pies No pare los pies Ay, pata zanca Tú no pare los pies No pare los pies Con mi rumba buena Tú no pare los pies No pare los pies Ay, sigue bailando Y tú no pare los pies No pare los pies Y yo me voy Con mi rumba buena Tú ve No pare los pies Estamos comenzando la labor musical en este gran lugar Empezamos un poquito tarde Hoy en esta gran ocasión Pero mientras usted se comporte Eso va para largo Tenemos mucho tiempo Mucha música Aquí con la organización Los Latin Brothers Toda la comitiva Que ya Pues hizo posible este evento En esta gran ocasión La presencia Rumbo a Cali De la presencia Caribe Para sonar al sonor A mi salsero Que nos acompaña El amigo Richard Hoy le damos ya Un cordial saludo En esta gran ocasión Fondo Musical Vamos a cerrar Este primer estén musical Estamos haciendo música Pues de abajo hacia arriba Estamos iniciando Suavecito rico La música que usted conoce Para la bandota Que ya está bailando Gozando Pasó al Mickey El Wagner Para Iván El Fabiruchis Para Junior Para Pixi Alejandro El famoso Lely En Cominas Para Bambi Omar Para Monca Miao Para Liz Bane Para Brenda Para Filoy Para Lucy Todos los patrones Que hicieron posible En este programa Les damos ya Un cordial saludo En esta gran ocasión Vamos a recordar Al señor Cuco Baloy Esta dedícasela A tu esposa O a la persona que ames Y dile Simple y sencillamente Donde podré Donde podré Gritarte Que te quiero Vamos a iniciar El Sabecito Dice La banda de Santa Marta Ahí está para Próximamente Superdenque Barrio del Pueblito Ciudad Lago Todo el mundo invitado Ya está bailando El Escorcio La pequeña Lulu Ándale Yo fui Por todas partes ¿Qué cosa dice? Yo fui Por todas partes Busqué Sin el cabecito Te vi llorar por mí Oye, ¿qué sabor dice? La banda del llanto Con la cara Salsa Lago Salsa Lago Yo quise oír Por todas partes Y que hay que partir Partir sin mí ¿Qué cosa dice? Salí Cobarde Este cachito Me gusta ¿Dónde Podré Gritarte Que te quiero? Oye, ¿qué sabor Dice? Tierra y sol Ni noches claras Solo crujiendo Mi lamento Por ti Organización El Taxi Rosa ¿Dónde? Ándale Lesi Sonora Miquero ¿Qué cosa dice? La vida entera En cada vez Mi amigo Braulio Y la chica Fresa Ahí está para Fanny Anda Dice ¿Dónde? Si ya no soy Mi polvo hernante Para rodar Sobre tus sueñas Mi amor ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Bonita la salsa! ¿Dónde más? Oye, ¿qué sabor ¿Eh? Son mis pucarindas Por tu amor Tú y yo Mami Toda la banda Dice? ¿Dónde? Mi amigo Juanito No te creía nada Juanito Ahí está para El Chuletas Toda la banda Para Aurelio Fuera Ciudad Loca Esta noche Esta noche ¿Qué cosa dicen? ¿Qué cosa dicen? ¿Dónde? Si ya no soy Mi polvo hernante Esta para Chuletas Para el Baena El amigo Aurelio Toda la banda Ciudad Loca ¿Qué cosa? Mi amor ¿Dónde? 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 ¡Bonita la salsa! ¿Dónde podré gritarte que te quiero mami? Ya viene Rumba Caliente ¡Todo listo ya! Ahí está para Toda la familia Román Con mi canal de Alancito Para Cheche Toda la banda Santa Basta Catitla Ahí está mi copa de Román Que como la goza Hoy con Caribe Así dice So Estamos comenzando Para saludar A la gente de Club Salsa Quineo Para el amigo Oscar Zavala El Molusco Las chicas Que desmadre Que se quedaron encerradas Pues hicieron mucho desmadre Toda la semana Ya no las dejaron salir Deseamos un cordial saludo Saluda De el barrio de Alicia Que vamos a estar con ellos El día 14 de diciembre Sonido Misterioso Sonido de Aribia Vamos y caballeros Estamos comenzando Todo listo Preparado Organizaciones Latin Brothers Hemos terminado Esa primera participación Vamos a dejarlos En buenísimas manos La voz del maestro La presencia Desde la colonia Observatorio Rumba Caliente Aquí está Hay nuevas maneras El cinten Y nuevas ideas Se llegan Y solo con la experiencia En el pasado Uno mismo se da cuenta De lo que ha hecho malo Ha hecho malo De lo que ha hecho mal Pensamiento organizado Tengo ni a trabajar La vida es una aventura Donde quedes atrás Pensamiento unido escuela Mejora la humanidad Poco a poco Con el tiempo Te tendrás que pagar Tienes que bajar Tienes que bajarte 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 Creo que sí Tienes que bajarte Creo que sí, bueno la gente ya Está disfrutando este programa Pero hay nomás que se la lleven suavecito La banda para que esto ya haya sufrido bien Vengas a bailar de este lado jóvenes Vengas a disfrutar de este programa especial Claro que sí La banda de Santa Marta está presente hoy Le damos un saludo cordial a ellos Ya nos acompaña Club Corazón Gitano Claro que sí, bienvenidos hoy El señor Adán Chau! 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 Están listos jóvenes ya, creo que sí, así es que mis amigos vamos a iniciar ya, sabroso con una cumbia, la gente que gusta bailar puede hacerlo, así venimos a hacer este baile, creo que sí, hoy en este programa. Vamos a iniciar con esta cumbia que nos dice, una cumbia carvera, vamos a comenzar a bailar sabroso con la rumba caliente, una cumbia carvera, ándale, ya llegó el sonido antrax, ya está presente el sonido antrax, ándale. Una cumbia carvera, tres. Rumba caliente Yo me voy de Cartagena ¿Qué cosa? Ya llegó el rey, meteoro, láncer, sonido bocampo y sonido rumba caliente, Sibonet, la changa, el cóndor, Discomóvil Silva, se fue de Matarcero, Discomóvil Dinamita, ándale. ¿Cómo dice que dice? Por ahí, a bailar mujeres, la cumbia carvera. Por ahí camora la cabina, échale el sabor, a prender las velas de suave. Allí iniciamos con esta cumbia carvera, hasta para el pollo y el famoso chefe, el Kike y Héctor, el sonido antrax, en el son rumba, y la rumba cachonda. Rumba caliente ¡Échale el sabor! ¡Échale el ritmo! Sonido mágico en el pueblito, chicos ebrios, ciudad lago, nos vemos el doce, señores. ¡Ándale! Llegan los padrotes, ya están presentes, Martín Salsera, échale el que suave, para corazón gitano. Esas incorregibles, ya está presente el barrio de Tacuba. Oye, ya llegó viajado el barrio verde, Jardines de Morelos, ya está presente hoy, Eri. ¡Ahí va, ahí va! Estamos iniciando buenas noches. Ya llegó viajada Fresita y Fanny. ¡Ay, Fanny! ¡Pareconas, Martínez, gordos y sí! ¡Ay, güey! ¡Huiscas! ¡Y quién! ¡Orejas! ¡Oye! ¡Dolcha de la pandilla de la taquería al paraíso! ¡Y el pelón del andador! ¡Hola, mi bandota! ¡Allá en el andador de Capulín! ¡Unos que se portan bien! ¡Ya llegó el mosco! ¡Está presente el mosco! ¡El mosco López! ¡Ale rumbazo! ¡Rumba, rumba caliente! ¡Échale sabor! ¡Mira que sabroso! ¡Ahí va! ¡Echa suave para la gente de los escandalosos! ¡Un saludo! ¡Para mi amigo de los escandalosos! ¡Qué bonito! ¡Ay! ¡H de sobe! ¡Ya está presente mi carnal! ¡El sonido que no lo quieren en Estados Unidos! ¡No, sí lo quieren! ¡Más bien! ¡No lo quieren los mexicanos! ¡La migra! ¡Llego la migra! ¡Allá en la frontera! ¡Te digo la para! ¡Un saludo! ¡Animix! ¡Francidad loca! ¡Echa la tocacha de la cumbia! ¡Carmena! ¡Rumba caliente! ¡Ay! ¡Mira que sabor! ¡Mira que sabor! ¡Esa es la cumbia carmena! Música Cuando me pongo a tocar, cuando me pongo a tocar Yo miro a las estrellas, las ganas de yo Esa es la cumbia carmera, el sabor de Colombia Como dice, suave Así nos dice esa cumbia carmera Ajá, ajá Que sabor de la corredón para Juanito Dicho es Benji Ya deseamos, ya llegó Mi niña Polé Lalo Ay, ya está presente el escorpión Y Lulú Échale sabroso, échale sabroso Aquí iniciamos Próximamente el sonido superdengue En el barrio del pueblito No dice la fecha Pero han de tener un chingo de vidrio esos muchachos ¿Qué? ¿Qué sabor? Me dejaba su rumbero Jardines de Morelos Ahí está me dejado el Eri Leiva Ya llegaron las chicas 33 Y viene con el conductor asentado Además el nuevo Bueno, ya ni tan nuevo Ya lo usaron todo diciembre Ajá Hasta la chito Cheche Toda la familia Román Cuando me pongo a tocar Adiós Adiós Ahí va Cuando me pongo a tocar Cuando me pongo a tocar Echale la puerta ahí papá Panachito Cheche Hoy estamos con Caribe Ándele Ya llegó Club del Montón Juanito El señor Adán y su novia ¿Por qué su novia? Aunque ella quiere ser su esposa Échale sabor Oye, la marina huelva ¿Qué? ¡Cumbia! Trumba caliente Trumba caliente La cumbia cartera Es el Echeíto Su corazón gitano Dale sabor Dale sabor Dale sabor Ándale Ahí llegó Mejau Giovanni Rojas Y su mujer Ziquitita Zichaparrita Ajá Echale Cholo La gente que se cuadra Allá en la entrada Váyanle pasando Para adentro Pasen a ver al león Pa' que vean Que está greñudo Échale Ese mosco Ya nos acompaña Gitano de la salsa Échale gitano Cumbia cartera Trumba caliente Jajajaja Jueve Cumbia Ese Juanito Puros padrotes Ya se presentan los padrotes Matín Salsera Hoy Y las chicas Latin Brothers Latin Brothers Ajá Cuando me pongo a tocar Cuando me pongo a tocar Así dice Mirá Ya nos acompaña Mi compadre Disco Salsy Ya está presente Disco Salsy Alce en la mano Pa' que lo vea Compadre Ahí va Échale suave Échale suave Échale suave Suave, suave, suave Rumba caliente ¿Quién? ¡Ah! Oye la Marina Huelva Para Giovanni Rojas Y su novia Ay chiquita Cuánto has crecido ¿Cómo yo? Sí señor Hoy ni más ni menos Nos acompaña Giovanni Rojas Y su noviecita Su noviecita sante Que la va a llevar al altar ¿Verdad? Próximamente Claro que sí Fue con la rumba caliente Apenas estamos iniciando Sí señor Mi suegra Mi suegra Mi suegra Para emper las orejas Banda musical de mi suegra ¿Cómo la que? Mi suegra Para emper las orejas Les cuento lo más peor De lo que me ha pasado Con mi suegra en el mayor Me escribió una carta De New Jersey Yarumal Escúcheme yernito ¿Qué le pasa? ¿Qué no? ¿Se ha venido a casar? Le contesto Oiga suegra muy bravo Y un poquito enojado Hay woman Cacela con otro Que yo en estas estranjas Estoy súper varado Y tan viva es mi suegra Me hizo ir las luces Hasta me mandó Estamos iniciando Y saludando a la banda Que va llegando poco a poquito Haciendo acto de presencia Ya como no Ya está presente hoy Pepe Mix A la iglesia Ya está presente la voz joven Con lo cobro de repelícito a los trece ¿Cuántos años tiene la voz joven? Ocho, nueve, diez, dos Querida Que es que tenía Ay, lo trae en brazos o no De la comida Deme un chican a la Bueno, la voz joven ya está presente Viene con su novia Viene con su Le dije Amiga Que viva tu moda Pero Y con su otra amiga la güera Que bailé con ella Joder Como a la media Ya me acuerdo que me pisó No te queso Me pisó el juanete Y traía tacones Ya deformado Me dijo Un saludo especial para las chicas del domo Que ya también nos acompañan Por supuesto Apenas iniciando Apenas estamos persinando la pista Jóvenes Vamos a echarle ritmo Esencialmente para mi compache El chofer asignado Hoy nos está Video Sacando el video Video filmando Discos Benji Allá en Tepito, México Grábele bonito Discos Benji Apenas comenzando ya Aza chinganos esta salsa Que se llama El hijo del guacamole El hijo del guaguacón Suave que suave Sabe acá del Eri Ahí va Este es el más rumbero De jardines de Morelos Y dice Venga ritmo Sabe Andale comare celeste Leo Y escribo también Oye ver acá Ajá Que voy a inspirar Ya llegó Leo No te vayas a ir a mí Sabe la mano camora Quiero cantar Cuando yo me El rey meteoro Lance Tengo mi poteca Toma caliente y sonido bocampo Y como Bin Silva Y como Bin Divan Poder Matancero Oye, mi coco negro, la linda me entra en sabor ¿De qué? Y un guan, guan, go Te lo voy a regalar Te lo voy a regalar Ajá, ya llegó mi perro El culo Me lo va a hacer de Pedro Luis, un rojo chico, así, así Allá Ya nos acompaña la más rompera de Ixtapalapa Ahí está Elsa, el bombín Vamos presente Este Oye, ven acá ¿De qué? Ya sabe el perro del culo No te vayas, Neira Mira, oye, que quiero cantar Cuando yo me inspiro Hasta Chicago Ese mosco Es rumbero Uno es por amor Otra es por dolor Y es cuando mi coco negro La linda me entra en sabor Y un guan, guan, go Te lo voy a regalar El pórsimo sábado Discomóvil Silva ¿A poco se Silva? Ampliación Ciudad Lago Que me arruma caliente El pórsimo ¿Qué? Ya no es próximo, es pórsimo Échale la migra O presente El sonido El sonido que deportan los mexicanos La migra Estamos con Diego Caribian Familia Caribian Polonia Guerrero Hasta mi compadre El tanque Su esposa Marlene Familia Cosmán El barrio del anador Negrona linda Nadie te dijo ¿Quién era yo? La rumba caliente Yo soy el hijo ¿De quién? Del guaguanco Échale el sabor Que en las antillas del mar Caribe Soy un rumbo Ya llegó el sonido Dimensión Ya llegó el sonido Dimensión Juanito Y Lalo Chúpale, chúpale Chúpale que está durmiendo Hasta que veas que se despierte Sintetizador Oye Oye, ven acá Ya nos acompaña El tetas, el negro, el güera, Soria, Penulso, Donovan El nalgón El chicharón, el muñeco El barrio está de pueblito presente Tóquale el piano La, 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 la Sagradísima ¿Qué? Suave ¿Quién toca papá? La Sagradísima La Sagradísima La Sagradísima La Sagradísima La Sagradísima Vamos ¿Quién toca? La Sagradísima Lo sospeché desde un principio Ahí va Estamos iniciando suave Ciudad Lago Nadie te dijo ¿Quién era yo? ¿Quién era yo? ¿Quién soy yo? Negrona linda Nadie te dijo ¿Quién era yo? Hasta el sonido Imperio Tropical De la Río De la Río Guay Mil por ciento Un millón por siempre En la sardilla Del mar Caribe Soy yo Ya, ya Ya está presente Tirantito Listo para cualquier problema Vas a ver a pelear Conchito Cachito La chica patón Y el güero Trae chicote Ahora sí trae su chicote Sí señor Ahora sí trae su chicotito Entonces ya vi ¿Quién se va a pelear hoy? Ahí va Quiere la, ama la, abrázala Siéntela Échala, Larito Aquí iniciamos a La saca que se me rumba La saca que se me rumba Caliente Lo sospeché desde un principio Ahí va Suave Caliente, vivo Que les damos un besito, sabroso La banda que se encuentra En la parte de atrás O se vienen para acá O echamos otros fables pa' allá Ustedes díganme No se vale, no se vale La fiesta es de este lado Y todos allá Ahí va Ah, es que está regalando Michelada al servoche con razón Vámonos pa' allá todos Los primeros dos mil pitufos Fortesía del Bocho El número nos dijo el hijo del Guaguacó Sí señor Apenas estamos calentando los motores Para usted Esta noche la presencia de Caribe La presencia rumba caliente La, 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 la Rumba caliente Mañana nos vamos a ir A los frentes Organización Tatsalio Mañana estamos con ellos Mañana nos vemos ¡Vamos ahora ya! ¡Valzonegre y los cachorros! ¡Échame ojitos papá! ¡Eh, míralo! Cambio de luces Cambio de semáforo Siento un nudo en mi garganta Que ahoga y quebranta Mi dicha y mi paz Que anega mi voluntad Por seguirte queriendo Sin poder lograr Arrancarte de... Estamos comenzando Sabroso Siento un nudo en mi garganta Que ahoga y quebranta Mi dicha y mi paz Que anega mi voluntad Por seguirte queriendo Sin poder lograr Mañana nos vamos Allá a los frentes Creo que sí Y el próximo día El próximo día 12 Nos vamos a Coajimalpa Con la organización JP La presencia de Los Junior Aguilar y Lucio Zárate Rumba caliente Creo que sí Allá nos vemos Para el Checo de Ciudad Loca Que ya también hizo acto de presencia Al cual damos la bienvenida Al famoso Checo Que está presente ya Viene soltero el Checo Ya que pasó carnal Debes de venir con tu chiquita Para agarrar tu güey De repente De menos ya de menos Con ese frío Vamos a bailar La primera gulacha De Rumba caliente Para toda la gente Del sonido Antrax Que estuvieron el sabadito Con nosotros allá Con nuestros grandes amigos Toda la organización De la 19 de septiembre Esa bonita gulacha La vamos a enviar Para Club del Montón El número nos dice Y se llama La descripción de la Rumba Báilenos sabroso La que baile De Jao Giovanni Rojas Con su chaparrita La rumba No tiene raza Frontera Gornito Esa es el Club del Montón Lo mismo se baila En casa En barrio Suave que suave que suave Pero si se baila En tono Resulta mucho mejor Échame la mano Camora Te pongo que he creado Estás ganando Un pinche zap De esos chidos Corre el mundo Embriagando con su dulzura Llevas 10 puntos La rumba es como un bichito Se están acumulando Que es muy suavito Es algo así como un rico Eso para mi niño El Camora Recién Llegado de Tijuana Pero resulta Muy picantito Sí, mi lujo Dame chamba Carnaliza Conas Martínez El Gordo Sí, güey El Guita Es el Miguel Orejas La pandilla La querida del paraíso El pelón del andador Ese pelón El andador Báilala 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 Toda la gente Toda la gente En el sonido Un saludo Ay Sabor Ya llegó campanita Los arriba Báilala Báilala Ahí está Chiquimí Es que saluda Con pich Hasta la más rumbera Elsa Y mi compacha Y mi compacha El bombín Mira Está gozando Toda la bandota De Santa Marta Escarrales Los pelones ¿Te acuerdas? Todos los pelones De Santa Marta A hueso Ya llegó mi vecina Que me ha hecho Un perro Me ha hecho Un perro Muerto Abajo del camión Yo no fui Licio Las pinches cámaras Mienten Vecina DJ Kevin P Chile vecina Y en acción Claudia Chico de corazón Gitano Rampen sus cueros Chicharrón Esta noche Sí señor Más de 20 años Siendo rumbero Y carnal El pompino Colonia Anagua Baila la cosa rica Baila baila Sube el ensaloso Rompen los cueros papi 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 La lámica Rompen los cueros papi Esta noche para el güero que viene con su chicotito ¿Qué pasó Magda? Te digo, llegas y Llegas, te metes a la casa, comes, te bañas Y di un saludo para Lucio ¡Ándale Magda! ¡Maestra! Esta es la esencial para Todos los pelones ¡Sí! Hasta mi compadre ¡Miau! ¡Podro! Y toda la banda del pelleón ¡Puro perlón! Esa banda chingona de la escuela de tiro A beso para el Edi ¡Poad night! ¡El tanque! ¡Ya llegó la migra! ¡Qué rica, qué rica, qué rica, qué rica, qué rica, qué rica ¡Qué rica, qué rica! ¡Bailá, bailala, bailala! ¡E électale en sabor, papá! Bailá, bailala, bailala Baile ala, baile a la... Hasta el pollo y el chefe, el Kike y Héctor, sonidos... Andras... Y Dimensión Rumba, ¿con quién? Rumba caliente, la, 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 la sagradísima Echale que suave Sí, señor Toda la banda de Santa Marta, todos los pelones y la banda de Santa Marta Está agonizando, está agonizando Ahí está mi papá del chino Primavera y toda la banda de Iztapalapa Allá donde están los perros traen juguetes Ya no te muerden, ya te paran de cabeza los perros Que rica, que rica, que rica Báilala, cosa rica Discos Benji Báilala, báilala Fílmale bonita, Discos Benji Báilala, báilala, Itubera Báilala, cosa rica, báilala Báilala, báilala La rumba no tiene raza, frontera, lo único Báilala, báilala Báilala, la sagradísima Y ya verás, como no, en este programa super especial Con la sagradísima Continuamos Oye gitano, esta es una rumba caliente La, 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 la sagradísima Rumba caliente Los gitanos se tienen sabor Si los gitanos se tienen sabor Hoy nos acompaña el chico de corazón gitano No solo para el Cholo y el Cremas Hasta el bordo ¿De parte de quién? De su mami Que los quiere mucho, los extraña mucho ¿Qué quiere cuál? Ah, ya van a salir Con las palmadas le dan su sabor El amigo Cholo y el Cremas De parte de su jefecita linda Que nos acompaña Ya está casi, casi pa' acá Aunque sí, jefecita Saludo para mi carnal El checo que está presente ¿Cómo no? El que más nos pasa rumba caliente Cuatro por Caribe Así ni más ni menos Para llevarnos la sabroso Para todo el público presente ¿Cómo no? En este día, sí señor Seguimos con ustedes Caribe Caribe ¡Vamos a llenarnos una cumbia de Navidad! Ya vienen los Santos Reyes, ya viene Santa Claus Ya vienen las posadas y las muchachas son las más felices porque en las posadas les dan su ponche ¿Con qué? ¿Con qué lo piden las muchachas? Con guayaba, con piquete, con guayaba Un saludo especial para mi compadre que dice que con guayaba Sí señor, claro que es un saludo para las chicas del domo ¿A ellas también les gusta el ponche? ¿Con qué? Con tejocote ¡Ay qué tiernas! ¡Qué ternura! Bueno, a unos les gusta con tejocote, a otras con guayaba Con su rica caña ¿A los hombres con qué les gusta? Chulo mi pelón, ¿con qué les gusta a usted el ponche? ¡Ah, es que con un mix! Bueno, quién sabe a qué sepa el ponche con un mix Un saludo para mi compadre El hombre que le crece el pelo para adentro Le damos un saludo especial Por supuesto, en este día Vamos a bailar esta grabación que nos dice Una cumbia al estilo de diciembre ¡Échale suave! ¡Oye! Esas son las cumbias de diciembre, se llama El Niño Marino ¡Ya llegó Navidad! ¡Ya llegó Diciembre! ¡Ya llegó el Chico López! ¡Échale! La Sagradísima Canta la noche Canta el mar ¡Báilala sabroso! En este chica es 33 y el nuevo ¡Leo! El Niño Marino Hoy no se trajeron a... No, no la veo Así ya la vi Ni ruido hace, ¿verdad? Ni ruido hace Alicia y su esposo ¡Échale! ¡Padrote! ¡Mani! ¡Ajá! ¿Sobre qué? La Sagradísima Una cumbia de Navidad Una cumbia navideña ¡Canta la noche! ¡Canta el mar! ¡Cardines de Morelos! ¡Erik Leiva! Este diciembre lo vamos a extrañar allá en su barrio ¡Tres años seguidos con él! Pero el próximo, ahora sí Ahora sí lo van a pavimentar Ahora sí van a pavimentar en su barrio ¡Qué sabor! Este no es el chefa, mi compadre Juanito ¡Qué concha nada! ¡Istos Benji! ¡Y el lucero! Ya llegó el cachetón, el chepe y el pollo ¡Pique! ¡Jamón! ¡Dimension rumbo y sonido Andrax! ¡La Sagradísima! ¡Cómo suena esa cumbia! Una cumbia de Navidad para mi niña Polet Oye, está mi niña Polet y su novio ¿A su novio? Te digo, pues Eres universal ¡Ahí va! Ya llegaron las guaritas más bonitas de Catefe ¡Vejadita Fresita! Y dejado Braulio El martes donde se perdió Se quedó durmiendo en el baño ¡Eso! ¡Sobre la mar! ¡Ajá! ¡Échale el sabor! ¡Esta es cumbia del niño marino! ¡Oye, dedícalo para Camila del Pompino Para Claudia y Loto, Silvia, Santiago y Brenda El David Tadia y Tony, gente De Lanagua Argentina y Fensil, ¿siempre con quién? ¡Rumba Caliente! ¡Sí! ¡El niño marino! ¡El niño marino! ¡Contento sueñar! ¡Esta noche llegó mi compadre Cuba Rumba y su esposa! ¡Está presente, mira! ¡Échale, Cheche! ¡Le gusta el pitufo, Cheche! ¡Ajá! ¡Bepedichi y los matanceros! ¡Y aleluya! ¡Ya presente hoy! ¡Sobre la mar! ¡La voz joven! ¡Sobre la mar! ¡Cumbia para bailar, cumbia para gozar! ¡Junior y Lucio! ¡Familia Maldonado! ¡Familia Flores! ¡Hasta me dejado Giovanni Rojas! ¡Y su chaparrita! ¡Canta el mar! ¡Y su chaparrita! ¡Ajá! ¡Ay, chiquita! ¡Cuánto has crecido! ¡¿Qué?! ¡El niño marino! ¡Contento sueñar! ¡Próxima boda de pescado Giovanni Rojas! ¡Cómo de que no, güey! ¡De cachona chaparrita! ¡Familia Flores! ¡Familia Flores! ¡Y por adiós! ¡Qué alegre santa! ¡Ajá! ¡Sobre la mar! ¡Échale el sabor! ¡Sobre la mar! ¡Familia Flores! ¡Una cumbia navideña! ¡El niño marino! ¡Ya viene Caribe! ¡Ya viene Diego Caribe! ¡El sabor y el poder de la Guerrero! ¡Oye! ¡Sí! ¡Para el Joaquín! ¡Organización Latin Brother! ¡Todos los Latin Brothers! ¡El niño marino! ¡Contento sueñar! ¡Con la sonrisa! ¡Para Vicky, Joaquín, Iván, Fabi, Luce, Junio, Pizzi, Alejandro! ¡Eleni, Combina, Zambi! ¡Ofar, Pongo! ¡El Miau News! ¡Vane, Cori, Brenda! ¡Y Yoli, Lucy! ¡Patrocinados por la pollería Lucero! ¡La Tortillería El Molino! ¡Papas Morgus! ¡Abarrotes Vuelta San! ¡Familia Cosmán Chávez! ¡Ixto Reyes! ¡Evachas, Paco, Nayeli Adolfo! ¡Y Tocha la familia Santander! ¡Qué sabor! ¡Ya nos acompaña Don Adán! ¡Dumbre el montón! ¡Y Magda! ¡Ah, y su mujer! ¡Perdón! ¡Y Juanito, ¿qué? ¡Ahí está! ¡Del niño mío! ¡Decado Ismael! ¡Y se ve! ¡Este dejado Ismael! ¡Anda muy serio, eh! ¡Dale un pitufo, por favor! ¡Y aleluya! ¡Se ve que le encanta el pitufo! ¡Sobre la mar! ¿Sobre qué? ¡Sobre la mar! ¡Qué bonita cumbia! ¡Qué sabor! ¡Y dice! ¡A mi niño el Alarín! ¡La voz juvenil! ¡La voz juvenil! ¡Alarín! ¡Cantará! ¡Próxima boda también! ¡Canta el mar! ¡Todos se casan menos Dios! ¡Alegría! ¡Sale Magda! ¡Suave para el conejillo y el chón! ¡Unazcapocensas! ¡Contento sueño! ¡Dedícalo para el chico que el corazón gitano! ¡Oye! ¡Ese Conchito y Cachito! ¡El güero y su chicotito! ¡Y la chica Patoni! ¡Sí! ¡Vamos a gozarla! ¡Y aleluya! ¿Sobre qué? ¡Sobre la mar! ¡Rumba caliente! ¡Sobre la mar! ¡Ay! ¡Ahí viene Diego Caribe! ¡Ahí viene la música de la Guerrero! ¡Con sabor! ¡Con sabor! ¡Canta la noche! ¡Estamos grabando discos con Panto Volumen 1! ¡Ahí viene el especial para... ¡El venenosísimo escorpio! ¡San Juan de Aragón! ¡Allá nos vemos en las 7! ¡Se quema las 7! ¡Dentro de 15 días el sábado! ¡Oye! ¡Ano domingo! ¡Ajá! ¡Estrella mar! ¡Ya presente hoy! ¡Para con lulú! ¡Qué alegres cantar! ¡Se va! ¡Sobre la mar! ¡Se acaba! ¡Sobre la mar! ¡Ya viene el servido Caribe! ¡Y dice! ¡Canta la noche! ¡Canta el mar! ¡Canta el mar! ¡Canta el mar! ¡Canta el mar! ¿Cómo se llama? ¡Sobre la mar! ¡Sí! ¡Sobre la mar! ¡Ah! ¡Qué sabrosura de esas cumbias que... Pues ni más ni menos son las chulas... Pasan y pasan los años y siguen... Pues estando en el gusto de la gente... ¡Sí señor! Esta grabación que nos dijo así... ¡Sobre la mar! ¡Sobre la mar! ¡Rumba caliente!